...el equipo y estos méritos de ellos. Ya no hay mucho más adjetivos para calificar tu presente, la del equipo y el trabajo que venís haciendo. Felicitaciones. Gracias, gracias. La verdad que increíble. Se labura mucho para estar acá, cuesta mucho estar acá. Y estos resultados, la verdad, que te motivan. Pudimos hacer muchas diferencias en el campeonato. No hay que quedarse tranquilos, seguiremos laburando para mejorar. Pero bueno, más que contento. ¿Cómo fue desde arriba, Tiago? Muy sufrido las primeras vueltas. Y una carrera muy dura, sobre todo para el auto, los frenos, las gomas, todo. Pero bueno, dimos todo y se nos dio a nuestro favor. Uno pensaba que con los kilos te ibas a caer o te iba a costar más en la segunda parte. Pero terminaste con la mayor diferencia de la carrera. Sí, tratamos de enfocarnos en la primera parte, en cuidar mucho el auto. Lo pudimos lograr y eso nos dio una ventaja en el final. ¿Hubo un trabajo que se había pensado esto, Tiago? Sí, por supuesto. Ya desde que llegamos al fin, estamos con 40 kilos y se trabaja para eso. Felicitaciones. Gracias, agradecido con el Euguchi, que viene en el motor, en familia, amigos y todos los sponsors. Ahí está el testimonio de Tiago.